Si hay alguna desgraciada que merezca dolor por sus desgracias, es mi desgraciada alma. Así lo siento, pues que en mi peculiar situación se acumulan muchas miserias que a un mismo tiempo ofrenden mi fe. Múltiples pesadutos que he buscado. La pobreza, el favor que terroriza mi espíritu. El hecho de no disponer en sitio alguno de una plaza segura para esconder mi desesperado. Mi hijo ha caído en manos del enemigo. Y yo no sé dónde está. ¿Qué es esa mujer? ¿Qué será que viene del extranjero con el corazón incogido y que le duelen sus desgracias? ¿Me han dicho que Perífanes vive por estos ciudades? ¡Me están nombrando! Me parece que viene en busca de hospital. Mil gracias, María, a quien me mostrara a ese hombre o me dijera dónde vive. ¿Dónde la he visto yo antes? ¿La recuerda? Ay, pero no sé dónde la he podido ver antes. Eso no es la que mi memoria me recuerda. Y dos es elementos. ¿Pero no he visto yo antes a ese hombre? Sin duda es la que recuerda haber deshonrado en el pilaulo cuando no era más que una pobre chiquilla. Efectivamente. Ese de ahí es el que arrebató mi honra por vez primera en el pilaulo. Y como fruto de esa deshonra parió a la hija que ahora tengo en casa. ¿Y si me dijo a ella? No sé si entrarle. ¿Y si es ella? ¿Y si es él? Con las dudas que siempre han hecho muchos años. El largo tiempo transcurrido vuelve insegura a mi memoria. Pero si es la que recuerdo conciente insegura, tengo que entrarle complicado. Ahora es el momento de manifestar mi malicia de mujer. Y voy a atacar. Voy a disconer en orden de batalla mis palabras. ¿Salud? Agradezco tu saludo. En mi nombre y en el de los míos. ¿Y qué más? ¿Solo salud? Te devuelvo lo que me has confiado. No te pido cuentas. No te conozco yo de algo. Sí, yo te conozco. Tiendo a pensar que tú me conoces. ¿Dónde te he visto yo antes? Oh, eres increíblemente injusto. ¿Por qué? Porque crees justo que me convierta en la intérprete de tu memoria. Tú lo has dicho a la perfección. Rara toma de recordar. Recuerda que tú... Así está mejor. Te acuerdas. ¿Me acuerdo o de lo que me acuerdo? En el pilauro. Ay, con esa gotilla, refrescada, momentáneamente mi ardiente corazón. Que a una pobre chiquilita, su madre, yo les aliviaba la pobreza. Ven, dame la mano. Tómala. Tienes asida la mano de una mujer apenada y plena de desgracias. ¿Qué te turba el rostro? La hija que tuve de ti. ¿Qué ha pasado con ella? La he perdido y ha fallado. Cayó en manos. Tienes asiento. Guarda insolida su corazón. Ella está en casa. Pasada insalva. Pues nada más, escucha a la misclava. Que ella me ha sido capturada. Le entregué el dinero para que fuera a comprarla. Él se encargó del asunto. Con tanta moderación y prudencia, como inmoral, se lo jala a todos los demás. Ay, déjame ver si es ella. ¿Y si está salvo? Sí, contala. Haz que traigan a mi hija Telestide para que vea a su padre. Por fin se me vuelve la cara al cuerpo. ¿Cuál es la razón padre por la que me has hecho salir de la cama? Es para que veas a tu madre. ¿Qué es hacer que te dediques un saludo y un beso? ¿A la madre? ¿A quién? A la ex-eluado, esperando conocer tu aspecto. Pero, ¿quién es esta a la que tú pretendes que yo dé un beso? ¿Tu hija? ¿Esta de aquí? ¿Esta? ¿A esta pretendes que yo le dé un beso? Pues, ¿por qué? ¿No es mi hija? ¿Tú estás loco? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué? Porque no sé quién es esta. Ni la conozco ni la he visto con estos ojos antes de hoy. Ya sé, ¿por qué te equivocas? ¿Por qué ella ahora lleva a todos unos vestidos nuevos? Los cacharrillos de perro huelen de una manera. Los jabatos de otra bien distinta. Y yo te digo que no sé quién coño es esta. Pero, por no pasar nada de los dioses y los soportales, ¿qué está pasando? Estoy limitando yo al neocidio por tener mujeres extrañas en casa y gastarme la piel a manos llenas. Pero, ¿por qué me llamas padre y actúas como tal? ¿Por qué te quedas con un pasmarote? ¿Por qué te quedas callada? ¿Qué quieres que te diga? Esa dice que no eres tu madre. Que no lo sea si no lo quiere. Lo cierto es que no hay desarrollo en la fuerza de la hija de tu padre. No es justo obligarles a mi madre si no quiere. Entonces, ¿por qué me llamas padre? Por tu culpa, no por la mía. Yo te voy a llamar a tu padre cuando te diriges a mí como tu hija. Ella dice que no es mi madre. En consecuencia, yo no soy su hija. En resumidas cuentas, lo que me han enseñado a decir es que mi maestro ha sido epídico. Me has matado. Mi carro has carriplado. Pero he dicho a un malo padre. No va a poner así llamarme padre. Te juro que te harán toda la vida. Vale, vale. Pues no te lo llamo. Cuando quieras ser mi padre, te debes serlo. Y cuando no, pues no, no te lo llamo. Pero si lo has comprado precisamente por pensar que era nuestra hija. ¡Qué señales! ¿La reconociste como tal? A la que no dices en ninguna. ¿Por qué lo has comprado entonces? ¡Se me lo dijo mi esclavo! ¡Ah, claro! Y si tu esclavo no hubiese parecido cualquier otra cosa. Pero no podías haberla reconocido como ha sido así. ¡No me ha pasado si yo la vi por primera vez cuando nació! ¡Y no la voy a haber nunca más! ¡Ah! ¡Vuelta! ¡Me dejas en mi desgracia! ¡No yo no puedo! ¡Ah! 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 Me encargo del resto buscando a Epílico! ¡Y cuando lo encuentre, parece ser el más desgraciado de su vida! ¡Tira, vaca santa! ¡Tira, que me tienes contenta! ¡Tira, vaca casa! ¡Me tienes vaca santa ya! ¡No te particularly havas! ¡Tira, vaca knowingions y desgracen! ¡No te carales! ¡Te quiero más, vaca santa! ¡Cernos ya! ¡Agra, vaca! ¡Agra ¡Agra!